Yo, 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 la doble de pie En un mundo en guerra no existe igualdad Un extranjero se presenta y crea una realidad Estuvo obligado a tener que cambiar Pa' pasar desapercibido en medio de este mar El chico no sabía que les pasa a los demás Bromas tontas, vacileo, insultan una amistad Lo serio quedó tapado, el respeto no era igual A que un niño de 15 años se burla de su papá Parece que es de tontos, el respeto a los mayores Chulo que no sabe nada, pero lo supone ¿De dónde hay que coger a todos estos maricones? Si vienen en cantidad, uno solo no se los come A veces tengo ganas de volver en el pasado Los míos me animan a ir pa'lante, yo no le paro Esa gente anda diciendo que estamos anticuados Por darle los buenos días al anciano del mercado Dime cuánta barra, dime cuánta educación Les falta a todos estos tontos pa' salir del callejón Si sus padres son piesteros van prendiendo otro blunt Normal que sus hijos griten si van todos puestos de ron Escuche caballero, me dirijo hacia usted Su hija se divierte empastillada, uno, tres Si está bien con eso yo ya me dejo de meter Poca dignidad sabiendo que la va a perder Que la va a perder Poca dignidad sabiendo que la va a perder Que la va a perder Poca dignidad sabiendo que la va a... Ey, ey, ey Ciudadanía Aprende mamabicho Al fin Haití Aprende mamabicho Los míos Gracias por ver el video.